Al final, es la ley del tope. Hay un libro que os recomendé en el seminario, que es las 21 leyes refutables de John Maxwell, y una de las que él te habla mucho es la ley del tope. Que tú eres lo grande, que si lo analizas en tu negocio, no puede ser tu empresa más grande de lo que tú eres. No puedes tener un grupo mucho más grande de lo que tú eres. Y esta semana pasada, yo me he dado cuenta, he hecho algunas llamaditas a algunos nuevos que acabáis de entrar, habéis tenido una llamada conmigo, y ahí hemos podido detectar que algunos la llamada telefónica les cuesta mucho, que la llamada de los cierres ni idea aún dónde está ese tema, cómo se tiene que hacer, que hacer una demostración, que son gente que ha hecho 10 y 15 demostraciones y que realmente no saben ni cómo se hace la demostración. Al final te das cuenta que la ley del tope en el negocio funciona porque tú no estás capacitado para informar bien a tu grupo. Igual que funciona en tu grupo con este sencillo ejemplo de que no te has parado, no te has parado a explicarle a tu persona, a la que está trabajando contigo para crear una organización, cómo se llama por teléfono. Igual que funciona ahí y lo hemos detectado, funciona en tu vida. ¿Cuántas veces llegas al tope en tu vida? ¿Cuántas veces llegas al tope y por no romper ese tope te buscas otra cosa? ¿Te buscas otro negocio? Mucha gente se busca hasta otra pareja porque llega el tope aquí y dice yo de aquí ya tengo el callejón sin salida, tengo el callejón oscuro, ahora es cuando tengo que poner la carne en el asador, ahora es cuando tengo que crecer, ahora es cuando tengo que realmente dar un salto cuantitativo en mi vida como persona y como no lo quiero afrontar, me voy y me busco otra pareja. Me voy y me busco otro gimnasio, me voy y me busco otro amigo, me voy y me busco otra relación, me voy y me busco otro negocio y esta gente cambia de pareja y sigue jodido igual porque llega un momento que en la pareja llegas al tope otra vez y que digo, la suelto, me busco otra pareja, me busco otro negocio, me busco otro compañero, me busco otro problema. ¿Qué te pasa a ti cuando, por qué no creces realmente en la vida? ¿Por qué no buscas problemas? ¿Por qué no te metes en problemas? ¿Cuántos problemas has tenido esta semana? ¿En cuántos líos te has metido? ¿En ninguno? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Qué resultados esperas? ¿Diferentes? Eso sería magia. Y magos no somos. Te tienes que meter en un montón de problemas, te tienes que poner a llamar, que te digan que eres feo, tonto, estúpido, que me molestas a las tres, que me molestas a las cuatro. Tienes que hacer demostraciones que te se caiga el perón, que llames y te se olvide la carpeta, te se olvide la máquina, tienes que hacer cierres que te digan, tío, que no quiero nada. Tienes que meterte en un montón de follones para realmente empujar, 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 salir de ahí, salir de ahí. El tope que tienes ahora lo tienes que romper de una forma u otra. cómodamente en casa. Si yo ya leo, José. Ah, bueno, pues es el que más libros del mundo ha leído, al que más seminarios vea, se ha sentido más culto de España, pero la bochaca la tendrás vacía, porque no es el que más lee, es el que más hace con lo que lee. Métete en líos, tío. En muchos líos. He mandado un correo electrónico con una oferta de una empresa que nos mandan un montón de historias. Esas montón de historias, lógicamente, las miramos, las analizamos y muchas descartamos. He mandado una esta semana de un tema de Facebook para que os hagan llamadas, porque hay un problema ahí con llamadas. Le he mandado a todos. Dos lo han puesto en práctica. De todos. Dos. Los resultados de estos dos, lógicamente, no sean los mismos que de los otros. Hay masterclass. Hay muchas opciones de trabajo. ¿Quién hace el masterclass? ¿Dónde está el masterclass? ¿Cómo ayudamos a hacer masterclass? ¿Cómo me involucro en la masterclass? Viendo resultados. Oye, si ya me viene justito, si es que ya el otro día hablo con uno, pero si es que estoy todo el día en la calle y mira qué hora es y llego a casa ahora. ¿Y qué hora era? A las 8. Digo, a las 8 y te estás quejando de que llegas a las 8. No te hagas comercial. Dedícate, pues no sé, a funcionario. De 8 a 3 a tu casa. Yo de comercial he estado toda la vida y a las 8 tenía la última visita. O 8 y media, que es la mejor visita porque acaban de trabajar y estamos dos en casa. Que a las 8 ya estás cansado de comercial. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Y quieres ganar 10.000 euros al mes? Pues bájate el nivel de los 10.000, ponte 2.000 y a las 8 en casa. Pero ponte 2.000. No te pongas 10.000. Ya ponte la meta adecuada, el esfuerzo que vas a hacer. Pajas mentales no existen. Porque al final, donde quiero llegar es que todo te cuenta. Todo lo que hagas este día, todo lo que hagas cada día, que tú estás solo en tu casa, en tu habitación, en tu coche, que parece que nadie te ve, que parece que hoy te escaqueas por aquí o te escaqueas por allá, todo cuenta. Todo cuenta. Al final de año, todo te va a contar. El nivel de lectura que has hecho. Al final de año te das unos resultados. Si has salido a pasear todos los días, evidentemente al final de año te das unos resultados del ejercicio físico que has hecho. Si has hecho deporte, al final de año te das un resultado. Si has comido un donus cada día, al final de año te das un resultado. Si has comido verdura todos los días, al final de año te das un resultado. A esto nos referimos. ¿Qué has hecho cada día? ¿Cuál es el pequeñito paso que has dado? ¿En qué incomodidad te has involucrado? Señores, el éxito es incómodo. ¿Te pones incómodo cada día o es muy complicado conseguir grandes cosas en esta vida? Te tienes que poner incómodo. Amar la incomodidad. Estar a gusto con la incomodidad. Estar tan a gusto y levantarte con esa energía y con esa gana de decir hoy le gano a mi cuerpo, hoy le gano a mi mente. Esa es la verdadera guerra con la que tienes que iniciar. ¿Qué haces hoy para luchar con tu cuerpo, para luchar con tu mente, para luchar con tu yo, con tu enano que siempre te está intentando proteger para que hagas cuanto menos trabajo mejor, cuanto menos esfuerzo mejor y tener los resultados más grandes en tu vida? Tenemos que buscar las... Todo lo que lees te va a contar al final de año. Lo que lees, si tienes una paginita al día, pues te contará a final de año. Si lees 10, te contará a final de año. Todo cuenta. Este es el punto en lo que tienes que entender en la vida. Todo te va a contar, aunque no haya... Aunque no estamos en el colegio, nadie te va a puntuar. Tienes que puntuar tú mismo. Pero ten en cuenta y ten seguro que o te pones en la puerta, te pones a la cola de los caballos o nunca vas a dar ese saltito. Un ejemplo. Púchate en agua fría todos los días. Mójate en pie helado. No sé. Tírate agua fría solo en los pies para que veas que estás vivo, para que vives, para que te moleste, para que digas estoy rompiendo con algo, estoy rompiendo con la comida. Dile a tu cuerpo de buena mañana que vas a por todas. ¿De qué forma? Púchate en agua fría. Ya tienes un punto. Para conectarte con algo, para conectarte con algo nuevo, para conectarte con algo que tienes que romper, porque todo cuenta. Tony Robbins, una de las personas más grandes que han habido en la historia, hoy en día tiene una piscina como de 4 metros por 4 metros y otros 8 de onda, súper onda, porque él mide casi 2 metros. Y lo primero que hace cada mañana es irse a la piscina y sin pensárselo tirarse dentro y está a 8 grados, me parece que es, o 2 grados, súper fría. Lo que hace al meterse dentro es decirle a todas sus células, espabilar que hoy voy a por ti, espabilar que hoy voy a por vosotras, espabilar que hoy voy a crecer, que hoy voy a meterme en líos y que hoy voy a hacer cosas que nunca he hecho. Con lo cual ahí está el crecimiento, nunca vas a crecer con las cosas que tú sabes hacer. Si tú sabes escribir, si tú sabes mandar un mail, si tú sabes mandar un WhatsApp, si tú sabes ese tipo de cosas, si sigues haciéndolas mucho tiempo, nunca va a haber crecimiento. La gente que no sabe mandar WhatsApp que se han quedado atrás, nosotros tenemos un crecimiento superior a ellos. Mi padre no sabe mandar un WhatsApp. ¿Hay gente de la edad de mi padre que sabe mandar WhatsApp? Claro que sabe. Claro que hay que saber. Pero unos crecen y otros no. Nosotros estamos en el mismo punto. ¿Qué estamos haciendo incómodo cada día para seguir creciendo? Lanzamos un reto a los nuevos la semana pasada. Oye, llamaros entre vosotros, toda la semana llamaros, hacer una llamada de referencia, llamarme a mí cinco veces con la llamada de referencia, cinco cierres. Oye, José, te mando la máquina, ¿verdad? Yo no tenía ninguna llamada. No digo una, dos, tres, cuatro. No, ninguna llamada. Había seis o siete personas implicadas que sí, que sí, que sí, que yo quiero crecer, que yo quiero crecer, que yo quiero conseguir cosas. A mí no me llamo a nadie. Con lo cual, si a mí no me llamo a nadie, deduzco que entre vosotros tampoco os habéis llamado. ¿De verdad quieres crecer? ¿De verdad quieres hacer algo? No te engañes, tío. Tienes que meterte en la cabeza, pelear contra ti cada día, porque eres el mayor enemigo que tienes. Tú. ¿Yo? Sí, tú. El mayor enemigo que tienes. El que más te dice no te muevas, el que más te dice para qué quieres irte, el que más te está diciendo porque tienes que estar escuchando ahora mismo a José. Menudo rollo, las horas que son, tío, acuéstate con el frío que hace y mañana ya le das dos libros o tres, pero ahora vámonos a dormir, que estoy todo el día currando. Ahora mismo estás luchando contra tu inconsciente. Esta es la pelea, chicos. Si esta es la pelea que tenemos cada uno de vosotros y cada uno a su nivel, y cada uno a su nivel. El otro día estaba oyendo un audio de Jim Rohn, uno de los más grandes del mundo también, que fue uno de los que inventó el sistema de Herbalife, una empresa a nivel mundial. Dice, hasta yo lucho contra mí mismo. Yo a día de hoy, en mi actualidad, tenía que tener 44 libros escritos y solo he escrito 4. Y estamos hablando de un multimillonario que inventó el sistema de Herbalife, una empresa que hoy en día factura miles y miles y miles de millones. Y un tío que inventó un sistema, solo he escrito 4 libros. Y a día de hoy tenía que tener 44 libros escritos. Yo también lucho contra mí, a mi nivel. Por eso os digo, todo lo que hagas cuenta, tío. Bueno, hoy hago un poquito menos. Te va a contar y a final de año te va a dar un resultado. El deporte, la comida, la lectura, lo que aprendas. ¿Cuántas técnicas de cierre has aprendido esta semana? A final de año te va a contar. Seguirá siendo el mismo cerrador en el año 2019. Se habrá cerrar de la misma forma. Ninguna. Te va a contar las técnicas a nivel empresarial que adquieras. También te va a contar. ¿Cuántas técnicas has aprendido esta semana o este mes de técnicas empresariales? Ninguna. Pasa nada. Si nadie te va a decir nada. A final de año tendrás los resultados que estás trabajando. Es que a ver si viene alguien y me inspira. A ver si viene alguien y me motiva. A ver si viene alguien y me da esa inspiración o esa motivación. Sabes, 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 sabes de la verdad de la buena que te tienes que automotivar y autoinspirar. La gente está demasiado ocupada y hay demasiado ruido como para que la gente te pueda ayudar a ti. Cada uno va a su rollo. Con lo cual, el único que tiene que ponerle chinchetas. Yo, para que entendáis en qué punto quiero que lleguéis, que sería ideal tener un zapato lleno de chinchetas y cada vez que pisas te pincharan las chinchetas para que te dijera, joder, que tengo que luchar contra mí. Joder, que tengo que luchar contra mí. Joder, que la guerra no es con mi mujer, que no es con José, que no es con nadie, que no es con los clientes, que no es con nadie, que no vendo porque soy un huevón y no me estoy preparando para vender. Punto. Porque a día de hoy que haya tíos que yo le llame, le pregunte cómo hacer una llamada de referencia y dude, a día de hoy, yo llamo a gente que estoy viendo ahora mismo aquí y le digo, a ver, una llamada de referencia. O sea, tiene que ser ahora, no puede ser después. Imagínate un cabalero que le pidas un café, que es lo básico, lo básico, lo básico, y te diga, ¿ahora mismo? ¿Te tengo que decir el café ahora mismo? ¿Te lo tengo que hacer? No, hazme no la semana que viene. Si no se hace una llamada de speech, si no se hace un cierre, si no se hace 15 cierres, no uno, 15 cierres a día de hoy, pues ya sabes cuál es tu examen. Pero no conmigo, contigo. Porque todo cuenta. Ahora estás en que todo te cuenta. Ahora estás en que todo te cuenta. Llegarás a tener una organización de 10, 15 que ya te llegará y tendrás otro punto. ¿Qué hago? Que dé dinero. Pero ahora estás en que todo te cuenta. Cualquier detallito te va a contar, tío. Cógetelo en serio. ¿Qué cambio estás haciendo esta semana? Ninguno va mal. Vas mal. ¿En qué problemas te has metido esta semana? Ninguno va mal. No hay crecimiento en lo que conocemos. No existe. Llega un momento del tope en el que la gente cambia de actividad, de negocio, de pareja. Lo he dicho antes. Cuando te llega ese tope en tu vida que ya te ha llegado, ¿qué has hecho? ¿Has tirado para atrás? ¿Has cambiado de negocio? ¿Te has acojonado? ¿Has dicho mil millones de excusas que todos eran culpables menos tú? Porque te adelanto una sorpresa. Ese tope aquí te va a llegar. Igual que te ha llegado en tus negocios, en tus relaciones o en toda tu vida. Aquí también te va a llegar y lo tienes que romper. Acostúbrate a romperlo ya. Pero lo tienes que romper cada día y lo romperás un día a la semana, dos días a la semana, tres días a la semana, hasta que sea una forma de vivir y una forma de ser y una forma de actuar. Y ir, en vez de ir a por el error, ir a por el fallo, buscar el fallo, buscar algo que te duela. Llegará un momento en tu vida que tú buscarás eso. ¿Dónde me pongo para que realmente me haga crecer? Porque es la única forma de crecer. ¿Qué hago hoy que me moleste? ¿Qué hago hoy que me agobie? ¿Qué hago hoy que me ponga nervioso? Tengo que seguir creciendo. Métete eso en la cabeza. Tengo que seguir evolucionando. Tengo que ser mejor y mejor y mejor. Y tengo que machacar a mi inconsciente. Lo tengo que machacar. Lo tengo que ganar. Yo no lo puedo ganar nadie. Los resultados que tenemos en esta vida es directamente proporcional a la comodidad en la que vivimos. Tío, métete un millón de euros en el banco. ¡Ya! Si tienes que meterte un millón de euros en el banco para tener independencia económica. ¿Por qué esperarte 30? ¿Por qué no lo haces ya? Lo comprimes, lo haces en un año. Lo haces en dos años, comprimido. Lo metes ahí. ¡Ras! Un millón de euros. ¿Por qué no? No es nada imposible. ¿Te has hecho dos circulitos tú alguna vez? ¿Te has quedado hasta las 3 de la mañana haciendo circulitos? Este soy yo. Tengo a dos y estos dos hacen dos. De este me llevo 20.000, de este 8.000, de este 5.000, de este... ¡Hostia, hostia, hostia! Cuando yo tenga esta organización... ¿Y te has hecho eso alguna vez? Te ves los números, te ves la empresa, te la palpas, te la vives, vives tu sueño. ¿Cómo vas a meter un millón de euros en el banco? ¿Cómo lo vas a meter? Eso lo tienes que vivir, lo tienes que respirar. Porque la ley del tope funciona 100%. Os he puesto un ejemplo al principio. ¿Cómo hay gente en tu grupo que aún no sabe llamar por teléfono? Pues en la vida te va a pasar igual. ¿Cómo llega un momento en tu vida que te dan un ostión y como no sabes gestionarlo, bajas a otro nivel o te vas a otra historia para que no te agudie? Y os va a pasar el infanio. Ahora estáis creciendo, pim, pim, pim. Llegará un momento que te vendrá el ostión. Algunos ya les ha venido el ostión. Se han tenido que ir. ¿Por qué? Porque hay que buscar algo donde no me duela. Y ahora voy a montarme un negocio para ser multimillonario en un mes. Hasta luego. Gracias por tu... Aquí estamos. Gracias por tu aportación. Pero nosotros no lo vamos a hacer millonario en un mes porque sabemos que es imposible. Y la gente que no está en ese rollo y que han llegado a su tope, se tienen que ir. No caben en el infanio. No caben en el desarrollo personal. No caben en seminarios. No caben en ningún lado. Se buscan otra cosa. Lógico. De verdad. De verdad de la buena. Es imposible crecer con haciendo cosas diferentes. Hay que hacer cosas diferentes. Te tienes que poner como un hierro incandescente. Que el tiempo pasa, chicos. Chicas. El tiempo pasa. ¿Quién ha hecho cosas nuevas? Yo sé quién lo ha hecho. Y cuando lo digo, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Quién se ha metido en Dios? Lo sé. Porque ¿sabes qué? Me llaman todos los días. Me llaman todos los días. ¿Has hecho esto? No pasa nada. No pasa nada. Eso está bien. Pero hay crecimiento. Dentro de ti hay crecimiento. Me he ido a 300 kilómetros a hacer una demo. Y encima he vendido. Bueno, pues vale. Hay veces que vendes y hay veces que no vendes. Pues sí. ¡Está llevado! Tranquilo. Que ya se escapará. Pero hay gente que está creciendo. Y hay gente que está consiguiendo cosas. Y hay gente que llegará el año que viene y dirá, joder, qué suerte he tenido a este. Ya. Lleva un año haciendo cositas pequeñas cada día. Y metiéndose en problemas cada día. Y ahora me invento la llamada en frío. Y ahora voy a inventarme que una empresa me llame. Y ahora voy a inventarme que me llame mi suegra. Y ahora me invento que me llame un cliente. Y me invento y me invento y me pigo 800 hostias. Y llegará un momento que pum, ostras, ahora me fluye, pim, pim, me va, me va. Pero tienes que inventar cosas, tío. No quieras hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo durante toda la vida. Para tener los mismos resultados. Diferentes resultados, cosas diferentes. Y no es tan difícil saber hacer una llamada que os las hemos dado más K, más K, no, lo siguiente. Y no es una llamada que nos hemos inventado, es una llamada que sale, que sale de nuestras llamadas, de cientos de llamadas que ha hecho Remy con el departamento de telemarketing en los últimos 20 años. Y se os da eso, que es oro. Se os da cómo sacar referencias, se os da cómo hacer una presentación, se os dice cómo cerrar. Y hay algún huevón que no se lo lee, no se lo estudia y dice que no sabe vender y dice que no sabe cerrar y dice que no sabe llamar. Pero lo que no sabe es, lo que no sabe no es nada de eso, lo que no sabe es leer. O que no se lo ha leído. O habría que coger una libreta y poner 100 veces. Haré la llamada telefónica como dice el infánico. Haré la llamada telefónica como dice el infánico. Haré la llamada telefónica como dice el infánico. Y no tres meses después diciendo que me haya hecho caso. Bueno, pues igual lo primero que hay que detectar cuando entro en lo nuevo es cópiate en una libreta, voy a hacer los deberes como dice el infánico. Igual hay que empezar por ahí, hay que hacer algo nuevo. Pues esto puede ser una de las cosas nuevas.